Te hago una llamada y ya estás aquí Te abro mi puerta y ahí estás tú Tan bonita como siempre Ese vestido te queda muy bien Y tú no lo ves, que me muero por ti Con esa tarita se me va la hora Mirándote, mirándote Aún no sé cómo decirte Que el amor que tú y yo tenemos Es para siempre Dime que sientes lo mismo que yo Lo mismo que yo Y pasan las horas Y tengo más ganas de verte Más ganas de verte Y no se va con el tiempo Y no se va con el tiempo Tú purificas mi aura La reina de mis mañanas La que me llena de ganas Una virtuosa en la capa Que el día habla como santa Mi fantasía sexual No hay otra que separar Si no te lo digo, reviento Que me encanta como lo haces tú Como tu mano me acaba No es que yo sea una tijana Es que no es el fuego que hay en mí Tú y yo no nos quemamos Porque andamos de malos Y vamos de la mano Dime que sientes lo mismo que yo Lo mismo que yo Y pasan las horas Y tengo más ganas de verte Más ganas de verte Y no se va con el tiempo Las ganas de verte Y no se va con el tiempo El tiempo no siempre Desde que te vi Supe que eras para mí Mujer más bella nunca vi 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 Mujer más bella nunca vi